I do this pose called doll eye, I can close one eye at a time and still like maintain a collection Katie Perry's got one eye shut, but she's still weird Let's get one in the seat of the unexpected party trip, of course, we're riding back in our tour Which we have illustrated during the Las Vegas Resonation of the City Hola que tal mi gente, los que ya me conocen saben que soy Julian el gato negro Y para los que no lo saben pues mucho gusto Hace días estaba como pensando en hablar de misterios, pero no hablar como, me gusta lo paranormal Pero no hablarlo como de fantasmas y cosas así, sino como relacionarlo con la música Que es a lo que yo me dedico y pues lo que estudio es producción audiovisual, diseño y producción de contenido Entonces dije voy a abordar este tema, pero no voy a hablar de un artista en específico Quiero como hablar en general de la música, conspiraciones, misterios, o sea porque en la música suceden cosas que Que a veces nos dejan pensando ¿no? Porque muchos gobiernos a nivel mundial, porque no vamos a decir un país en específico Se han basado como en, como decir en la música Porque la música es un lenguaje que llega a cualquier parte y que cualquier persona quiere tenerlo en su mente, en su subconsciente Estás trabajando, estás escuchando música, estás triste, estás escuchando música, estás feliz, estás escuchando música Entonces la música como es algo que abarca en prácticamente todo Entonces por eso este tipo de personas que tienen mucho poder, les llama la atención Decir voy a utilizar la música para hacer tal estrategia que tengo La música va a ser el puente para llegar y llevar este mensaje sin necesidad de hacer tanto esfuerzo Lo vemos hoy en día por lo menos, hablaba, platicaba, bueno estoy viviendo ahora México, platicaba con un amigo Que decíamos, mira ahora por lo menos lo que está pasando con los corridos tumbados Que por lo menos el mensaje subliminal o oculto que guarda este género de los tumbados es por lo menos Mira, incitando a las personas a la mafia, incitando a las personas a las drogas No tengo nada en contra de los tumbados porque también he cantado corridos tumbados No estoy cerrado a decir, Julian tiene que cantar esto solamente, Julian tiene que hacer esto Y también quiero aclarar que no estoy haciendo apología a la violencia Ni tampoco apología a que una persona le haga daño a otra Simplemente lo que estoy comentando hoy es meramente informativo Entonces me parece chido, bacano, chido en México, bacano en Colombia De que las personas que pronto quieran como saber un poco más, algo más claro Me vean y por eso hice este video el día de hoy Conspiraciones en la música, misterios en la música Por lo menos para allá, para la década de 1990 Veíamos que había un club llamado Club de los 27 El famoso Club de la Muerte Eran artistas como Corco Bates, Winnie Houston, Robert Johnson Que no sobrepasaban los 30 años Exactamente morían a los 27 años Tenían todo el éxito del mundo Pero casualmente su muerte era a los 27 años Muchos decían están ligados a la tristeza Porque en ese momento pues la depresión no tenía tanto No abarcaba tanto como ahora No era como un tema así de preocupación Como ahora que ahora la depresión ha llevado miles Se ha llevado miles y miles de vidas Y pues mucho respeto para las personas que están pasando de pronto En un momento de depresión ahora Yo tuve un amigo muy cercano que murió así Bueno, para no abordar ese tema ahora Para seguir con el tema que estamos dialogando Entonces este club de los 27 era un club Que eran artistas así, así Sí, como si era ahora que el peso pluma Que Usher, que digamos un J Balvin Que digamos un Daddy Yankee, un Don Omar Y estas personas llegaban y... 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 que este tipo era el diablo y no solo él, muchos artistas que fueron parte de este gran sello rumoraban cosas parecidas, por lo menos el caso de Jeffrey Einstein también desmiente de que Michael Jackson fue un violador porque él en ningún momento fue una persona que hizo daño él solo quería compartir su música y pues hacía música porque la amaba y pues vivió momentos muy difíciles porque su padrastro, su padre lo explotaba entonces hay cosas que muchas personas de pronto no conocíamos o no conocen o no conocen y ni van a conocer de él, entonces uno se pone a pensar de que sí, por lo menos otra de las teorías Robert Johnson ha sido uno de los mejores artistas que ha tenido la música en general pero especialmente el blues, el blues es el padre del rock and roll y de todos los géneros que se derivan de este gran género, Robert Johnson es un artista que a sus inicios no tocaba muy bien la guitarra y de un momento a otro se desaparece y llega tocando la guitarra como si fuera un dios entonces todas las personas de esa época empezaron a decir que él había hecho un pacto con el diablo porque la tocaba de una manera que en ese momento nadie la tocaba así es como si yo ahora llego, yo soy productor de videos, tengo una camarita sencilla y mañana me aparezco, me pierdo seis meses y mañana aparezco nuevamente y estoy grabando los videos como si fueran todos los camarógrafos de Hollywood junto haciendo una producción entonces en ese momento fue la sensación ahí fue donde se creó el famoso mito de la ruta 66 donde decían que el diablo lo había puesto a pensar a él de que si él tenía que elegir un camino le puso varios caminos y él tenía que elegir uno y él eligió uno y cuando eligió el camino que él quiso, ese camino era haber firmado su pacto con el diablo entonces la música siempre ha sido conspirada desde varios puntos de vista también como en la guerra, en varias guerras mundiales de las que han pasado los ejércitos de las potencias mundiales han llevado mensajes subliminales a través de la música para que sus conciudadanos tengan la palabra guerra en su mente entonces yo quería decirles algo el día de hoy no me quiero alargar tanto esto es una pequeña introducción a lo que voy a estar hablando en este podcast que habla de misterios en la música y que habla de cosas no cotidianas en la música sé que existe mucho y miles de podcasts que abordan temas misteriosos pero Julian el Gato Negro le va a platicar de otra manera este tipo de temas sin más cosas que decir por el momento quiero decirles que nos vemos en otro capítulo esto apenas es como les dije en la introducción y me gustaría que estuvieran pendiente conmigo porque voy a estar compartiendo mucha información como esta y si les gustó esta información y les gustó este video podcast no olviden darle like, suscribirse y activar la campanita nos vemos en la segunda edición y me gustaría en la segunda edición abordar un tema más extenso y más profundizado donde nos vamos a hablar de un artista en particular hoy era algo en general, era como el abrebocas pero esto está para darle mucho, 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 mucho énfasis entonces querida gente, sin más preámbulo nos vemos en la próxima soy Julian el Gato Negro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!